Todos nos amamos como ayer Nunca me deje Soy aire Y si primero siento volveré a beber Y ha pasado mucho tiempo desde que me encontraste Y a pesar de todo nos amamos como ayer Nunca me deje Soy aire Y si primero siento volveré a beber La, 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 la CC por Antarctica Films Argentina